Ministerio de Justicia, promoviendo la igualdad. Asesoría legal gratuita. Una de las cosas que nosotros debemos tener en claro es que tampoco podemos tomar decisiones en función de lo que digan las encuestas o de la forma como algunos interpreten las encuestas. Nosotros hemos venido, cada uno tiene un plan, una indicación precisa, inclusión y orden. Vamos a estructurar cada uno nuestro plan sobre esos dos objetivos, pero tenemos que tomar decisiones y para tomar cada decisión vamos a estar revisando qué es lo que dicen las encuestas o qué es lo que opinan. Entonces al final vamos a terminar siendo un conjunto o un colegiado que no toma las decisiones que el país necesita. Yo creo que si en la medida en que el gabinete entienda, identifique lo que a la gente le está preocupando y podamos transmitir diálogo, podamos ese diálogo construirlo sobre la base de lo que el presidente ha pedido, inclusión, ¿no es cierto?, para llevar de manera eficiente los recursos y los programas del gobierno a los lugares más alejados del país. Y esto se traduzca en continuar la lucha y el éxito contra la pobreza, que es lo que todos entendemos que es lo único que va a garantizar la paz social y el equilibrio, eso nos va a permitir avanzar. Ellos mismos se han puesto de acuerdo con las autoridades del INPE, han acordado por ahora suspender las visitas de los familiares y amigos, ellos mismos han establecido un mecanismo para que los bienes, las cosas que les llevan y que ingresan al penal tengan un horario de todos los días, han acentuado internamente los mecanismos de protección y de cuidado de la gente para que no entre, y han aceptado todo tipo de ayuda para poder establecer una zona de aislamiento para quienes tengan los síntomas. De manera que el comportamiento que han tenido los internos del penal Sarito Colonia, yo lo que espero es que sea entendido por los internos de todos los otros penales del país, porque ese es el tipo de colaboración que necesitamos. Finalmente lo que estamos buscando es proteger la salud de los propios internos. Sin duda nos ha preocupado que la semana pasada hayan habido expresiones de confrontación entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Ambas son instituciones muy importantes para el país y ambas emiten resoluciones que todos tenemos la obligación de cumplirlas aun cuando no nos gusten. ¿No es cierto? Tanto las sentencias del Poder Judicial como las sentencias del Tribunal Constitucional, aunque no nos gusten, tenemos que cumplirlos. Hay grupos muy importantes de trabajo que tienen que ser coordinados en lo que nosotros hemos denominado y estamos trabajando en ello, las casas de la justicia. Es decir, descentralizar las funciones de una manera ordenada del Ministerio de Justicia. Muchos de ellos, los conciliadores, los árbitros, los defensores de oficio, ya están en las provincias, pero muchas veces no actúan de manera coordinada y la gente desconoce cuál es su verdadero papel y de qué manera lo puede ayudar. Si logramos concentrar estas funciones en lo que denominamos las casas de la justicia, donde se difundan también los derechos, donde los operadores tengan la capacidad de estar al día de las normas a través del ESPIC, que es un servicio del Ministerio de Justicia, vamos a poder no solamente acercar al Estado a la gente, sino darle a la gente la posibilidad de tener mayor acceso a todo el servicio de justicia. Disculpe la demora, pero tuve que cerrar una venta. Iré al grano, Claudia. Su currículo es muy bueno, tiene experiencia y su sueldo está dentro de nuestros cálculos. ¿Cuándo puede comenzar? El lunes mismo, si quiere. Hasta el lunes entonces. Su mamá la apoyó mucho. Ella pagó mi carrera. Debe haber tenido un buen jefe. Hasta el lunes entonces. Antes de discriminar a una embarazada, piensa primero en tu madre. Ministerio de Justicia. Promoviendo la igualdad. Asesoría legal gratuita.